Tenemos al Bacho que nos va a hablar de algo. Raúl Pérez Peña, político y periodista. ¿Qué tenemos? Estamos en el 43 aniversario de la petición de Caracoles y en aquella ocasión, justo por estos días... Yo te iba a cambiar el nombre y te iba a poner Tamacum. ¿Por qué? Donde la maldad te impere. No, hombre. Donde el peligro amenace, allí estará. Son dos cosas que quiero tratar. Tú sabes que a mí se me entregó la misión de proteger y culminar en una rueda de prensa a Toribio Peña Jaque, esa rueda de prensa... ¿Quién es Toribio Peña? ¿Tú sabes cuántos años hace de Toribio? 43 años. ¿Eh? 43 años. Bueno, pues dile al palo, jóvenes. Toribio Peña Jaque fue uno de los expedicionarios de Caracoles, tres, que eran nueve en total, y a quien yo particularmente conocía desde María Auxiliadora, igual que a su hermano Sotene Peña Jaque, que había muerto, o que murió en la Guerra de Abril, en San Francisco de Macoría, un asalto. Entonces, él era del grupo de los nueve de Camaño, por una razón que yo no conozco bien, llegó a la capital y en un momento dado se decidió que le hiciera una... tuviera contacto con la prensa. Se me entregó y se me dijo, bueno... ¿Quién se me entregó? La gente que lo tenía hasta ese momento. ¿Estaba en la guerrilla? No, imposible. Yo no. Yo que oíste. Ni era parte del proyecto. Pero se me dijo, tú tienes que salvaguardar a este hombre y llevarlo a la prensa. Entonces, yo alquilé en la Avenida México un pequeño apartamento de estudio, luego en la Ortega C. Bueno, por ahí tú sabes que hay... Yo no sé por qué, ¿por qué tú no lo muevas de hotelito en hotelito? No, eso era para tener ahí, para dormir ahí, vamos a decir. Entonces, en el mediodía, como teníamos que estar el día en la calle, porque estábamos buscando el acceso a la prensa y también para protegerlo a él, nosotros íbamos a los hoteles de chinos, famosos todos, como el Londres. Aquí todo el mundo conoce el Londres. Pero tú se lo hubieras llevado a Jaragua a Moncho Enrique, y él tú le hubieras dado una... No, 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 mira. El latino, este, el latino, el latino está allá por la Adonso de Pinoza, o Aníbal de Pinoza, llegando a la María Montesa, la esquina María Montesa. Entonces, tú movías a Toribio Peña a diferentes hoteles. Exacto, el latino, el Londres. Y esa clase de prensa que le dio a última hora, tú fuiste que la coordené con Vigilio. Claro, yo fui que la coordené con Vigilio, no con Vigilio, con Juan Bolívar. ¿Dónde está Toribio? Toribio murió de un infarto. Pero no fue... Estaba sobrepeso. ¿Tuvo preso? No, no. Nunca tuvo preso. Bueno, sí, el otro paro, y luego se fue a Cuba otra vez y volvió con Claudio. Ah, ya. Entonces, en cada uno de esos hoteles, en los famosos reservados, ahí era que comíamos, Almagro, Lodó. Bacho, en los reservados. ¿Y dónde era? Y no te estilaban de otra cosa. No. Tú debiste llevar al embajador americano. Porque me iba a comer, oye. Esos hoteles son para ese tipo de hoteles. Yo te estoy bromeando. Por abajo de la cortina se me viene a bordo. Yo no tengo nada que hacer bromeo con Wally. En fin, que esa misión de comer en los restaurantes fue durante la semana que yo traté. Yo tuve entre el Londres, el Maxi. El Londres, el Latino, el peso de oro que está en la Kennedy, y todo el mundo lo sabe al lado del banco. ¿Y la Cuora no? ¿Eh? ¿Y el Tordobar de la Barahona no? No todos, no. Porque fue una semana. Está bien. Está bien que fue una experiencia muy importante. Porque andábamos armados. No está esa portada. No, esta es cuando eso, ¿no? Cuando él se entregó. Cuando él se entregó. El guerrilleros, yo me acuerdo. Pero, a propósito de los guerrilleros, yo quiero, Julito, y esto sí es, esto es de actualidad, de hoy, no de 43 años. El caso del asesinato vulgar, por la espalda, del hijo de Claudio Camaño, en Baní, tiene 42 reenvíos. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mató? Bueno, yo no sé quién lo mató. Lo cierto es que tiene 42 reenvíos. Pero a quién están acusando, porque si hay un reenvíos es porque... Tiene a quien lo mató. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué tiene tantos reenvíos? Oh, porque esa es la justicia dominicana. Dice Fijus que la justicia necesita un reenvío. Yo creo que es una enfermedad letal que tiene un cáncer. Porque no es posible que a un enfermo de cáncer en el estómago, en el colon, le hagan... Dice que es una reingeniería, que si se muere seguro. Hay determinado grado. La justicia está así. Y la justicia anda así. Por eso es que yo digo que este es un estado fallido. ¿Y cómo es posible? 42 reenvíos. Y cada reenvío, cada caso, viven amenazando a todos los testigos. Incluso hay testigos que están viviendo ahora mismo en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque lo están amenazando los ligados, vinculados al autor del crimen. Así que yo creo que... ¿Tiene algún tinte político eso? Yo creo que no. Pero ese es el mal de la justicia. No necesariamente tiene que tener tinte político. ¿El de Negro Vera tuvo cuánto? Bueno, bastante también. Tuvo más de 17 reenvíos. Y no era un tinte político. Porque contra el Negro Vera nadie se ha enseñado políticamente. Entonces, ese es el mal de la justicia dominicana. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, no, yo tengo también otro... El sábado vamos a hablar de la fundación. Exactamente. Gracias, Bacho. Bien, vamos a una pausa y tú nos vas a contar... Gracias. 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 Gracias.